Si en Madrid hay seguridad, él no ha hecho ninguna consideración. Y lo que vemos es qué papel tiene España a pesar de que hace una cumbre porque le toca, no porque el señor Sánchez haya sido maravilloso y haya traído aquí la OTAN. Esta cumbre se negoció en época de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, con María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa. Claro, o sea que eso se va negociando, se van decidiendo países, pero no porque haya dicho el señor Sánchez. Hemos visto, por ejemplo, tenemos el caso muy claro del señor Erdogan. Ha venido y ha sacado su tajada y lo que él quería. ¿Qué ha sacado Sánchez? Más seguridad, no, no ha sacado más seguridad. El caso de Ceuta y Melilla, que no está incluido en el tratado, porque tiene una serie de condiciones, a lo que ellos aluden es al artículo número 4, que a consulta de las partes se defenderá la integridad territorial de los países que lo formen. En este caso, por eso, que sí se defendería, pero también hay que leer a consulta de las partes. O sea, no tenemos garantizado que eso, por ejemplo, lo podía haber negociado el señor Sánchez, que fuese así. Y lo que no estoy de acuerdo con Sergio es que también dice que porque tengamos más, se refuercen las bases, por eso vamos a tener más seguridad. Bueno, pues no es así, porque vemos que la frontera sur no es segura de que se asalta continuamente. Las imágenes que hemos visto es así. Lo que hay una deja de defunción es porque se sabe que hay fragatas de patrulla de mar que no se utilizan. No se sabe por qué. Lo que sí se refuerza y se da dinero desde la Unión Europea es a Marruecos, para que compren coches de patrullaje y se les está dando mucho dinero.